No, pero no es lo que mis ojos están viendo, como ella me está haciendo eso a mi, mira, en la calle, atrás de una guagua, engañándome, diciéndome que ella iba para el trabajo ahora y miren el trabajo que ella está ahí, por eso es que no puedes creer en gente ni confiar en gente, Dios mío. Y si yo voy ahora y fracaso con ellos dos, ella comete una locura, pero como yo soy una persona que piensa bien lo que va a hacer primero antes de actuar, yo la voy a dejar tranquila, mira, ni ando ni siquiera con el teléfono para yo grabar y enseñárselo, dije que iba para el trabajo y miren que trabajo que ella está ahí, si está trabajando con otro tipo, engañándome a mí, ah, como yo soy un pendejo, como yo no soy nada, está bien entonces, pero mírala, wow, Dios mío, la verdad que hay que tener paciencia para uno ver ciertas cosas, porque si yo fuera otro yo hubiera ido y hubiera fracasado ahora mismo ahí, pues yo le voy a dejar tranquila, yo le voy a dar seguimiento a ver, a ver que ella me va a saltar a mí, yo le voy a preguntar de todo, a ver que ella me va a decir a mí, ya pues. ¿Usted no me va a pagar mi cuarto? Una semana tengo yo buscándole y usted nada y nada conmigo, ¿y qué es lo que? Porque háblenme claro de una vez ahora mismo, que yo tengo una cita aquí de la fiscalía, usted me dice si se le entrego o qué hacemos, usted que salga, o me paga la fiscalía o me paga mi cuarto ahí ahora mismo. Oye, ahora ustedes lo prestan a mí y nada más viven emprestando para estar zarando, oye. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, yo te empresté mi cuarto o yo te lo regalé, ¿cómo para estar zarando? Mi hermano, pero usted me emprestó los cuartos, yo te los voy a pagar cuando yo lo consiga. ¿Y cuándo que tú lo vas a conseguir? ¿Cuando Cristo venga? Cuando me den un trabajo en un lado. ¿Cómo cuando te den un trabajo? Tú no andas buscando trabajo, mira como que tú andas en chancleta. Ah, pues yo te puse en la cabeza para que me empresté, usted me lo emprestó a la buena, porque usted se quiere. No, usted me dijo que tengo una necesidad y eso es importante. Tengo una necesidad. Sí, pero ya andas lo cual. Y la necesidad no se me ha ido todavía, la tengo la misma necesidad. Usted no busca trabajo, mi hermano, no me hable de eso a mí, usted ni busca trabajo, ni me busca... Si usted le... ¿Cómo te digo? Si a usted le hubiera interesado pagarme mi cuarto, usted me lo hubiera buscado al paso, como usted me dijo que usted me lo iba a buscar, al paso, y usted no me ha dado ni un peso, y son 10 mil pesos. ¿Qué usted va a hacer? Es al paso que voy buscándolo, lo que pasa es que yo lo ajunto y tengo que... ...unos problemitas por ahí, por fuera y tengo que... Lo que tú tienes junto, dámelo entonces. ¿Eh? ¿Dámelo lo que tú tienes junto? No, muchachos, yo tuve que... lo regalé, que viví... ¿Cómo que lo regalaste? Y esa cotorra, manito, ¿y quién anda regalando cuartos? Imagínate el tiempo, ¿quién anda regalando cuartos? ¿Y tú? Sí. Ah, pues tú eres Jesucristo entonces, tú eres el mejor del mundo, que tú andas regalando los cuartos así. Ay, pero mira, mira. No me de cotorra que mire nada, eso es para embalarte por ahí. ¿Para embalarte por ahí? Mira, mira, mira esa muchacha como que se está ahogando allá. ¿Cuál muchacha? No me de cotorra. Hermano, yo lo voy a dejar ahí que usted va a... Tenga la cita, tenga la cita. ¿Usted qué sabe si va a pasar con la fiscalía? ¿Usted qué sabe? Pero acá hay este tipo ahora, no me pagan mi cuarto. Y ahora dije, con esta tipa, ahora eso es mediante con esta tipa. No creo en eso tampoco, yo. Señorita, ¿pero qué le pasa? Mi amor, pero ¿y para qué tú me llamaste por acá? Yo que tenía un suceso y ni siquiera al trabajo pude ir. Mira, ni siquiera pudiste ir al trabajo, ¿qué pasó con ese suceso? Que tuve un suceso, justamente ahorita, me estaba ahogando y alguien tuvo que ayudarme. ¿Te estaba ahogando? Sí. Sí, mira, qué bien, ¿verdad? ¿Y por qué no fueron a la mesa noticia allá de la casa de que tú te estabas ahogando? Pues yo vení a socorrer desde aquí, porque supongo yo que si te pasa algo tienen que decírmelo a mí de una vez. Mi amor, pero yo no sé por qué entonces no fueron a decírtelo, porque era que yo iba a ir caminando al trabajo y ni siquiera pude llegar. Tuve que devolverme. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti ahora, ¿qué tú hacías justamente atrás de esta guagua con un tipo aquí? Mi amor, pero yo te estoy explicando, tú estás entendiendo otra cosa, pero lo que pasaba era que yo me estaba ahogando y ese señor me ayudó. Yo te estaba ahogando, ¿verdad? Y de una buena forma que tú te estabas ahogando. Que sí, mi amor, te estoy diciendo. Tú me estás diciendo, tú me estás diciendo a mí lo que yo estoy viendo, que no era lo que estaba pasando ahorita. Pero que tú estás entendiendo mal, porque era ahogándome que estaba. Yo no estoy entendiendo ningún mal, mi hermano, yo no estoy entendiendo ningún mal, porque muy bien yo lo vi y muy bien con mis propios ojos yo sí lo vi. Yo no soy ningún loco. Pero que te estoy diciendo que estás entendiendo mal, es un malentendido todo lo que viste. Mira, no me hables de que es malentendido, ni de buen entendido, ni de nada, porque yo no soy ningún loco, ni animal, ni bruto, ni nada por el estilo, oíte. ¿En serio? ¿Tú estás pensando todo eso? Tú me ves la cara a mí de loco, de qué. Yo no estoy diciendo eso, mi amor. Entonces, mínimo tú me estás viendo a mí la cara de loco, ¿no? Que ahí tengo un pariguario, yo le voy a hacer de todo lo que yo quiera, quieto, que lo otro, mentira. Pero que te estoy diciendo que es un malentendido. Te voy en adelante, tú se vas a quedar con su malentendido a usted, yo no quiero estar con usted, la reacción de nosotros terminó. Ah. Así mismo como tú estás escuchando. Ok, ¿y entonces quieres terminar? Claro que sí, pero ¿cómo vas a decir que yo voy a estar con una gente? ¿Pero te estoy explicando todavía que es un malentendido? Ah, oye, me estoy tan descarada que viene y te viene para acá para el momento, para el lugar donde hiciste lo que hiciste. Pero que te estoy diciendo que simplemente es un malentendido, yo me estaba ahogando y ese señor me ayudó. No me hable de malentendido, ni de bienentendido, ni de buenentendido. Usted, yo terminamos, no tengo más nada que hablar y usted se me puede legalizar de mi vida ahora mismo. Ok, ¿y entonces quieres terminar? Claro que sí. Que la vida entonces después no te lo cobre caro. A mí no me va a cobrar nada, yo espero que no te lo cobre a ti caro. Ok. Que me da la pena después. Pero ven acá, pues yo se estaría volviendo loca y ahí que ella no me estaba engañando. Gracias. 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 Gracias.